Bueno, lo más importante es el ambiente que hay. Está la gente disfrutando desde primeras horas de la mañana. El clima nos está respetando. Es un día muy bilvaino, pero no llueve. Ha caído cuatro gotas, pero no nos van a amedrentar esas cuatro gotas. Y la gente está en la calle y la gente está disfrutando. Así que creo que es un día importante, un día bonito. Y lo que se trata ahora es de que la gente pueda disfrutar, comprar algo de producto de esos baserritarras que hoy vienen a Bilbao con lo mejor que tienen después de un trabajo extraordinario de todo el año, que compremos el producto y que también disfrutemos de un buen talo con chorizo, con morcilla, con lomo, cada uno con lo que quiera. Fíjate, Juan Mari, que además tenemos diferentes opciones. Hay chondas también solidarias, hay diferentes productos, para que la gente pueda elegir aquello que más le gusta. Sí, yo vengo ahora a estar... ...Rusalda, y la verdad es que ha sido una maravilla no estar con ellos y la recaudación va a ser para San Filipo en ese caso. Así que es una mezcla de solidaridad, de fiesta, de todos esos valores que nos hacen una ciudad yo creo que muy especial. Oye, Juan Mari, nos faltan para Nochebuena dos días, tres días, nada. No falta nada. Siempre que te veo te digo lo mismo. Tú que eres tan familiar y que además coincidimos en lo importante que es reunirte. Bueno, familia y amigos también, gente cercana. Sí, sin ninguna duda, sin ninguna duda. Yo creo que siempre que me preguntáis por la Navidad, por cómo van a ser mis fiestas, mi Navidad, va a ser una Navidad muy tranquila, muy en familia. Yo quiero disfrutar de mi gente, disfrutar de los míos, estar en familia, disfrutar de esas veladas más largas, de ese encuentro. Al final disfrutar del encuentro. Es algo que durante el año no podemos hacer con frecuencia y en esta Navidad lo vamos a poder hacer y para mí son días entrañables. Vamos a estar juntos el día 28, por cierto. Vamos a estar. Que me dejáis ir al ayuntamiento, entrar allí, ¿no? Sabes que siempre eres bien recibido. Eso es verdad. En ese, bueno, en esa recepción que hacéis, que también es un pleno un poco de presupuestos y demás. Sí, presupuestos, algunas otras cosas más, pero estaremos ahí esperándote. Bueno, pues cerraremos el año en compañía, así que ahí nos vamos a encontrar. Estos días, Juan, en estos ratos vamos a transmitir alegría a la gente, ¿no? Y buen rey de actitud, ¿qué te parece? Sí, yo creo que con eso está todo dicho, ¿no? Y a mí me gustaría trasladar a la audiencia, ¿no?, de Tele Bilbao que sean días especiales, que sean días especiales por la alegría, por el cariño, por la amistad, por el encuentro, que sean días especiales para poder disfrutar y desearles a todos y a todas una feliz Navidad. Por cierto, un secreto que voy a contar, que aquí nadie paga, ponen bote todos. Sí, sí, vamos. Bote religioso. Es una cosa muy nuestra, como todo el mundo, hoy como unos ciudadanos más, como hacemos siempre, ponemos bote y, bueno, luego suele ser ichiar la que va guardando lo que sobra y tal, y venga, hasta el siguiente bote, que los miércoles intentamos, intentamos comer juntos los que podamos y también ponemos un bote y, bueno, pues si va sobrando algo, luego a final de año, cuando podemos, hacemos una comida. Pues mira, yo no he puesto bote, pero igual me colo a ver si me invitan algo. Bueno, estás invitado con nosotros hoy, ¿vale? Venga, un abrazo.